Hola, mi nombre es César Cairus, soy de Servicio Técnico de Singenta para el Nordeste Argentino. Acá estamos en las parcelas para el control de malezas. Este es el testigo absoluto, en donde se pueden observar cerrajas, cloridias, leptocloas y otras gramíneas y de hoja ancha. Y a la par, lo que tenemos es el tratamiento de pre-emergentes con EDUS, el cual está terminando totalmente limpio. Solamente una aplicación de pre-emergentes para la problemática de gramíneas y de hoja ancha. El espectro de control es amplio y el caso de Bundari, también el control fue excelente y terminan limpio ambos tratamientos como pre-emergentes. Después tenemos de nuevo un testigo, más adelante, y estos son los tratamientos de post-emergencia, en el cual se marcó la diferencia, con su efecto post-emergente y pre-emergente, el Flextar. Flextar GT, aplicado en post-emergencia, controlando lo que había nacido en estadios vegetativos de las malezas, y con su efecto residual, aportando también al tratamiento para el control de las malezas. Post-emergentes para el control de malezas, Flextar GT. Las malezas nacieron y en un estadio de hasta 10 centímetros, tuvo un excelente control, quedó limpia la parcela, hasta el momento del final del ciclo del cultivo, la dosis fue de 5 litros por hectárea. Acá tenemos el testigo, para que se observe perfectamente cómo se marca la diferencia con el tratamiento, y después pasamos a lo que son los tratamientos con los pre-emergentes, Bundari, a una dosis de 2 litros y medio, también marcando el control pre-emergente, tanto para hoja ancha como para gramíneas. Es una zona donde hay algunas problemáticas con amaranthus, no es el gran problema, la gramínea sí, y Bundari comportó perfectamente, igual que el edus, es la parcela que seguimos ahora como pre-emergentes, también terminan totalmente limpio las parcelas, la dosis de edus fue de 3 litros por hectárea, y acá tenemos el testigo también, para mostrar la diferencia de los tratamientos. ¡Gracias!